San Pancho Noticias Ante el incremento de los contagios por COVID-19 en San Francisco del Rincón, el Ayuntamiento del Municipio aprobó algunos cambios en el Plan de Actividades Comerciales y Deportivas. En las actividades deportivas, se permitirá un aforo de un 50%. En los clubes sociales, salones de belleza y barberías, centros deportivos y gimnasios, bajará el aforo a un 20%. En los espacios públicos, se permitirá una afluencia de un 20% de capacidad. En los restaurantes, bares, cantinas y negocios con venta de alcohol, se permitirá sólo un 20% de su capacidad, con horarios de cierre a las 10 de la noche. De la misma manera, la venta de alcohol en domingo, quedará prohibida, del 21 de diciembre del 2020, hasta el 17 de enero del 2021. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias.